... Sí, bueno, hoy aprovechamos, queríamos visitar esta asociación AIMPER, que es un valor para las ciudades de Linares, pero también para la comarca. Es una entidad de mucha trayectoria que lleva ya, pues, desde el 98 casi 15 años trabajando por las personas con discapacidad intelectual, por dar más calidad de vida, no solo a las personas con discapacidad intelectual, sino también a sus familiares. Por tanto, venimos a conocer su asociación y a poner en valor este aula dentro de la atención temprana de estimulación multisensorial, porque entendemos que todo lo que sea trabajar la atención temprana en las edades de 0 a 6 años, bueno, es fundamental para que estos niños desarrollen al máximo sus capacidades y tengan una mejor calidad de vida, puedan integrarse mejor en el medio educativo, en sus colegios. Eso le va a facilitar mucho luego la integración escolar, le va a facilitar también la integración social, le va a facilitar también la integración a nivel familiar. Por tanto, la atención temprana es una prioridad para la Junta de Andalucía. De hecho, tengo que decirles que hemos mantenido, a pesar de los recortes del Gobierno de España, hemos mantenido todo el presupuesto del año anterior en materia de atención temprana. Saben ustedes que hace una semana dábamos los datos de que mantenemos en la provincia los 231.000 euros para las nueve asociaciones que reciben, que hacen tratamientos de atención temprana, y una de ellas es esta magnífica asociación que es AIMPER. Llevamos desde la Junta de Andalucía trabajando en colaboración con ellos también con un centro ocupacional que está concertado, que ahora mismo atiende a 22, tenemos 22 usuarios en la actualidad. Por tanto, es un ejemplo de que mantenemos las políticas sociales desde el Gobierno andaluz y que mantenemos la atención a las personas con discapacidad y dependientes. Este aula, yo creo que se inaugura hoy, viene a poner en valor ese tratamiento tan especializado, esas técnicas. También hay que reconocer ya no solo el material de instalaciones, que lo verán ustedes, sino también el trabajo de los profesionales que hay aquí en esta asociación. Unos resultados excelentes. Tenemos psicólogos, fisioterapeutas, logopedas, además también del trabajo que hacen psicomotricistas, trabajando todas las áreas de los menores, porque todo es importante para que ellos desarrollen al máximo sus capacidades, y también el trabajo que hacemos de coordinación, y están aquí los técnicos desde la Delegación Territorial de Salud, Igualdad y Políticas Sociales. Está encardinado dentro de este proyecto que yo les digo que venimos subvencionando de atención temprana, que les tengo que decir que desde el 2007 hemos dado en atención temprana, específico para atención temprana, 40.000 euros, y que en lo que tienen que ver las subvenciones a la asociación, venimos dando desde el 2008 alrededor de 100.000 euros, para trabajar ya no solo la atención temprana, sino también para atención a las familias. Por tanto, es una importante inversión que hemos dado desde la Junta de Andalucía a esta asociación, porque entendemos que eso que entiende no solo a Linares, sino también a toda la comarca. Alrededor de 20 municipios se ven beneficiados, sobre todo los niños y los familiares, de esta atención. Pues mira, este aula consiste en, de alguna manera, ofrecerle al usuario un ambiente lo más estéril de estímulos externos, con el fin de ir desarrollando sus sentidos, no solamente los cinco que conocemos, el propio cestivo igualmente, el vestibular también, con el fin de ir desarrollando de forma independiente, en él, estrategias para que luego, cuando se enfrenten al mundo externo, puedan, todo eso que han integrado, puedan, de alguna manera, elaborar sus propias estrategias de conducta. Gracias.